El distrito Cajamartino de Bellavista, Enrique Chávez Altamirano, acudirá la próxima semana ante un grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización que investiga presuntas irregularidades en su municipio. La denuncia ante el grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, la ejecución de los programas y proyectos de inversión en el sector público y el otorgamiento de concesiones en todos los niveles del gobierno central, regional y local, fue presentada por el congresista Segundo Tapia contra el Burgomaestre Cajamarquino. En el informe sobre el caso de la Municipalidad de Bellavista, en Cajamarca, difundido ante la subcomisión que preside el legislador Modesto Julca, se mencionaron irregularidades en reconstrucción y ampliación de infraestructura de colegios, electrificación rural, modernización en la jurisdicción, entre otros. De otro lado, el grupo de trabajo aprobó proponer a la Comisión de Fiscalización la conformación de dos subgrupos para investigar supuestos actos de corrupción en las regiones de Cajamarca y Ancach. El primero relacionado a los distritos de Lajas y Calasay y el segundo al gobierno regional en obras sobrevaloradas, entre otros. Creo que siendo 10 los integrantes de esta comisión, creo que con el ánimo de poder avanzar este trabajo que tenemos pendiente, sobre todo en lo de Cajamarca, que es bastante complicado y bastante que investigar ahí, y el de Ancach, creo que de una vez podríamos hacer dos subgrupos de trabajo. Somos 10, 5, 5 y dedicarnos de una vez con todo avanzado. Asimismo, el congresista Yudés Simón solicitó una subcomisión especial para el caso de la Municipalidad de Chicrayo por supuestas irregularidades en obras de saneamiento. En mi región hay muchísimas obras de agua y desagüe que nunca culminaron. Bueno, hay exalcaldes metidos en negociados aparentemente, y claro, como nadie se atreve a decir nada, todo el mundo tiene miedo, entonces esto no está siendo investigado como debía ser. Incluso la obra más importante que tenemos en la ciudad de Chiclayo ha sido una obra casi por 40 o 48 millones de dólares, no tengo la cifra exacta.